Muy buenas noches, hoy la edición nocturna de las noticias Univision llega más temprano en ocasión del certamen Miss Mundo. Recién ha concluido el evento que usted vio a través de Univision, pero la fiesta continúa en el Teatro de la Escuela de Bellas Artes. Allí está Lisa Lugo con todo lo que ha ocurrido antes, durante y después. Pasamos con ella para luego dar paso a las historias que son noticias de esta noche. Adelante Lisa. Hola, yo me encuentro aquí con Génesis. Felicidades, Génesis. Gracias, gracias, gracias. Estoy tan feliz, no sabes la felicidad que yo siento en mi corazón. Bueno, tú y yo habíamos conversado durante la competencia de deportes y tú lucías muy segura, pero ¿qué sientes ahora? Siento muchas emociones mixtas, pero tan solo de ver a mi abuela en público, a mi papá que viajó de la Florida, a mi mamá, a mi tía Ibe que tanto quiero, mi tío Javier. Son tanta gente linda que llenan mi corazón de tanta felicidad. ¿Es lo que tú esperabas? ¿Este momento es el que tú esperabas? Yo siempre pienso que soñar es libre y eso siempre va a ser así. Y nunca, nunca quité la esperanza de que si daba el máximo podía llegar a este momento porque lo he trabajado con mucho sacrificio. Cuesta estar aquí, mucho trabajo, cuesta estar aquí. Hay muchas de las chicas que tal vez puedan sentirse que no llegaron, pero tú eres una persona que se ha esforzado varias veces por llegar a este momento. Así que, ¿qué tú le dices a todas ellas? Así mismo es. Mira, la realidad es que hay cosas que Dios planea, ¿no? Y así es porque el destino estaba previo para que así sean. En la oportunidad que tuve previa en el mismo universo y en el intercontinental no llegué a primera finalista porque Dios decía que tenía para mí esta corona que es la que cae con mi cabeza, que es la del mismo hombro. Cuando ya estaba en la primera y la segunda finalista, que quedaban ustedes cuatro allí, ¿qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu mente? Muchas emociones, muchas emociones porque ya había estado en esa posición anteriormente, pero Ponce es una mujer tan talentosa. Había tanta gente linda en este concurso, tanto compañerismo. Este concurso de verdad que ha cambiado mi vida. ¿Qué medida tú esperas que de ahora en adelante tú puedas manifestarte en lo que es tu belleza con propósito? Yo estoy bien feliz porque la señora Wilenia Berset está bien comprometida con el tema que vamos a llevar ya a cabo de belleza con propósito y siento que la educación y los niños deberían ser lo primero. Así que estoy bien contenta, ansiosa porque solo tengo dos meses para prepararme. Así que estoy feliz de saber que voy a estar compartiendo con los chicos que ya conocimos previo a los días de encuartelamiento. Tenemos una compañera, Sidmarie, pasa por aquí. Sidmarie, es la primera vez que tú eres... Bueno, déjenme permitir que pueda saludar a Genesis. Es la primera vez que tú participas en un evento como este de esta manera. Sí, esta es la primera vez. Ha sido un proyecto muy interesante, sobre todo porque es un proyecto donde hay belleza, pero con un propósito. Y yo creo que todo en la vida tiene que tener propósito. Eso es lo que todos aspiramos y yo creo que esto es una buena iniciativa que debemos respaldar. Y felicito a mis arroyos por haber obtenido la corona de mis mundos de Puerto Rico. ¿Qué te pareció la respuesta que dieron a tu pregunta? La pregunta de las parejas del mismo sexo. Yo creo que la respuesta fue excelente y felicito a la joven por su respuesta, porque obviamente en momentos en los que están ustedes, y eso no lo puede confirmar, es un momento obviamente de mucha tensión y la pregunta puede ser una pregunta sencilla, puede ser una pregunta difícil, pero es el momento de tensión lo que hace que la persona pueda demostrar que tiene esta ánima y eso pues obviamente lo hicieron y lo han hecho todas ellas cuando hicieron la contestación a sus respectivas preguntas. ¿A ti te puso en aprietos la pregunta? Pues fíjate, es como acaba de mencionar ella, a veces lo más sencillo, tú estás compartiendo tantas emociones, ves a tu familia, ves caras conocidas, ves caras desconocidas, son muchos sentimientos que pasan, pero pienso que lo dije sencillo, concreto pero sencillo, ¿no? Ser feliz es lo más importante en la vida y más ser feliz con uno mismo. ¿Qué es lo que tú entiendes que ahora tienes que trabajar más para la competencia internacional? Bueno, estamos hablando de una competencia bastante polifacética, es bastante tridimensional, uno se tiene que destacar en todos los cinco eventos, son 140 chicas en Londres, así que yo voy a ponerle el todo por el todo, en todos los aspectos siempre hay espacio para mejorar. Bueno, nosotros tenemos mucho más que decir en esta edición especial de la Noticias Univision, pero ahora nos despedimos por un momentito de Génesis y volvemos con los compañeros en el estudio. Muchas gracias Lisa y Sid Marí, sin duda que fue una noche de puro, puro esplendor, mucha belleza en nuestra pantalla de Univision.